En un cajero electrónico, esto es dinero. Ante las autoridades, esto es un permiso para conducir un auto. En un hotel, esto es una llave para descansar. Y en EBY Store, esto es un libro. O esto, una enorme biblioteca. Sabemos que la lectura siempre será importante. Por eso estamos promoviendo una nueva forma de leer. Encuentra o inicia una librería virtual con tarjetas electrónicas en tu ciudad. EBY Store. Cerca de ti. EBY Store.